Muy buenas a todos Bueno, vamos allá una semana más con nuestro resumen semanal Vamos a hacer algunos cambios, ¿vale? Esta pareja de ingleses de aquí La voy a quitar de aquí Y voy a meter una nueva pareja A ver qué os parece Una parejita que estaba hablando hace un ratito con mi compi Hugo Pereira Y yo creo que es una pareja que puede dar cosas muy chulas ¿Qué otra cosa voy a hacer? Estos jovencitos de aquí los voy a separar Voy a poner machos con los machos y hembras con las hembras Porque se están desguazando otra vez las alas y la cola Picoteándose entre ellos Para que os hagáis una idea de cómo estaban Os voy a enseñar las plumas de esta hembra A ver si las podéis ver Bueno, ¿veis cómo tiene las alas? Vale, pues así están todos, ¿vale? Como comprenderéis, bueno, pues así Así tienen la cola y las remeras Así a concurso como que no podemos ir Así que vamos a ver si lo solucionamos de alguna manera Porque se están destrozando las colas y las alas Y bueno, tiene que ser entre ellos, supongo Así que nada, vamos a ver si los separamos Y arreglamos algo Bueno, compis, pues ya hemos acabado Bueno, acabado, sí Yo creo que sí Que no me falta ningún bebedero por poner Ni nada, no Bueno, pues os digo lo que he hecho Bueno, aparte de limpiar, ¿vale? He limpiado todos los módulos Hemos juntado aquí todos los machitos, ¿vale? Incluida la pareja de ingleses Que tenía en este módulo de aquí Y ahora os enseño la nueva parejita Hemos metido aquí los jovencitos también Como este texitas gris, por ejemplo El machito cobalto rostral Tipo 2 y simple factor Y ¿cuál macho más me pide por aquí? De machitos, solamente teníamos dos machos Puede ser, ah, no Y el texitas que está allí comiendo, ¿vale? Ese No os asustéis por la pérdida de plumas Ustedes que han pasado por Por la peluquería Que las desgracian entre ellas, estas plumas Y aquí tenemos Las hembritas Esta, que me flipa Esta hembrita Tiene unos spots que son una pasada De falta forma Pero son chiquitinas Madre mía, que estándolo, por Dios Las alitas negras Que está allí al fondo Y aquí su madre Más hembritas Que hemos metido aquí Sí La hembrita azul cielo También rostral Tipo 2 Simple factor Ahí la ves Tante última Bueno, pues ahora las hemos metido Todas aquí En principio Estos dos módulos Los voy a dejar vacíos Para los Posibles pollitos Que puedan ir saliendo de aquí Aunque falta tiempo Pero bueno No sé No sé si uno de ellos Vaciar aquí Y mezclar por aquí Parejas Y dejar solo un módulo para Para pollos No sé No lo sé La verdad que ahora mismo Lo voy a dejar Lo voy a dejar así Bueno La parejita Ahora os la enseño Vamos con los nidos Aquí no creo que haya nada La hembrita estaba por fuera Pero bueno Pasa mucho tiempo en el nido Buena señal No sé si no la quería molestar Porque hay de las que Protejan un montón De las abres el nido La cosa es que el nido Está caliente por debajo Venga va Voy a ver si Sale la hembrita No sé si hay huevo O está echada Simplemente La verdad que no lo sé Ya os digo que no Que no les he mirado Les he mirado ayer Ayer no había nada Y la verdad que no le he visto yo Culo huevero a esta Aunque hay algunas Que no se les nota La cosa es que el nido Por debajo Está calentito No sé si por el calor Que está dando ella O por qué Ahí tenemos al machito Pendiente en todo el momento Vamos con este de aquí Aquí sí Tenemos Unas cuantas novedades Es más Ahora mismo voy a mirar A ver Cuáles están fecundados Este que tiene la cruz Es un huevito de inglés ¿Vale? Lo he metido aquí Para ver si Conseguimos sacar Al menos un pollito Lo he dicho Se tendrán que ver Al menos ya dos fecundados Voy a mirarlos Y os cuento Bueno pues os cuento De esta parejita Se ven ya dos fecundados ¿Vale? El otro no se ve Porque le he puesto ayer Con lo cual Pues eso No se ve aún El de los ingleses Me apostaría De una manera Que sí Está fecundado Pero Se verá mejor Dentro de un par de días Pero yo creo que sí Está puesto del martes Hoy es viernes ¿Vale? Aunque estéis viendo el vídeo El sábado Hoy es viernes Y Del martes Néstor Jueves Viernes Tres días No se ven muy bien todavía Sobre todo los de inglés Yo no sé por qué Se ven un poquito más tarde Bueno Hay huevitos de esta pareja ¿Vale? Esta pareja Tiene Ha puesto uno el martes Y ha puesto ayer Jueves Otro No les quiero abrir El primer huevito Se lo quité Y le puse un huevito De estos de plástico De los canarios Para que no notase la falta Y ya el otro huevo Que ha puesto Se lo he dejado Bueno Aquí tenemos el machito Los acabo de rellenar Los comederos Y esta sí que no quiero No quiero molestarlas Porque los ingleses Suelen un poquitín así Y no quiero enredarles Bueno Está parecita nada De momento no le he visto Ni siquiera enredar el nido Aunque sí Se ve a veces Así Sensación De que tuviese El culete un poquitín Hinchado Pero no sé De momento Ahí están Ya sabéis que los ingleses Se toman su tiempo Aquí tenemos el machito Vamos con La siguiente parejita Esta es de aquí Le han dado Entra bastante al nido Y podría ser Que esa postura Nos indicase Que no tardaría en poner El machito este Sí que fecunda huevos Porque yo le he tenido Con una hembra Y fecundo huevos La cuestión es que No conseguimos sacar Ningún pollito Veremos a ver Si se empieza a poner O no De momento Ya os digo que no hay nada Y Vamos a ver La parejita La hembra Me flipa Vale Mirad Que preciosidad De color Esa hembra Me la traje a casa Cuando fuimos al mundial Es de Compañero y amigo Hugo Pereira Creador portugués Tiene un rostro El tipo 2 Doble factor Espero que se me oiga bien Que la semana pasada Me dijiste que no se oiga bien Porque están un montón De un escándalo del copón Bueno Mirad que intensidad De color Bueno En directo Podéis flipar Porque es mucho más Digamos Violeta Se ve más morada En vivo Que en El color que podéis ver En la grabación Y le hemos puesto Con un machito Que es también Rostral tipo 2 En simple factor Es aquel machito De aquí Es un machito Que reproduce muy bien Hemos criado ya Unas cuantas veces Con él Y la verdad Que cada vez Que le ponemos una hembra En una semana Están poniendo huevos Y siempre fecundados Pero bueno Estas en una semana No creo Puesto que Todavía tardaré Unos días En ponerles el lío Así que nada Por hoy Toco más que contaros La semana que viene Ya ha finalizado La puesta Esta de aquí Esta de aquí Supongo que también Aunque a veces Me ha llegado A poner hasta 7 huevos Y veremos a ver Si esto de aquí Comenzamos a ver Algo Y dentro de 2 o 3 días Ponerlo aquí Y ya Iremos viendo Y os iré contando Bueno pues nada chicos Si habéis llegado Hasta aquí Y gracias Y nada Nos vemos La semana que viene En el próximo Chao